Es loco. ¿Cómo son las sandías romanas? La mejor. La mejor. Se llama anguria. Anguria se llama la sandía. La sandía se llama anguria. ¿Y qué pipas? ¿Tú sabes qué pipas en italiano es una cosa...? ¿Qué? Basta en la pipa. ¿Eh? En italiano la pipa es otra cosa. Ah, ¿sí? Es una cosa erótica. ¿Qué es la pipa allí? Una pipa es... Cuando tú haces una cosa, mejor hacerlo solo. ¿Qué haces por sí? Hace por tres. No lo entiendo bien, perdón. La pipa es cuando cada uno... Cada uno... Está solo. Y tiene buena compañía. Ah, cinco contra uno. Uno contra uno. Tiene que trabajar de mano muchísimo. Sí. Ahora, el punto, ¿verdad? ¿Eh? Que el punto que se da a uno no se lo da a nadie, ¿no? Claro. ¿Qué quieres? ¿Tú quieres ver la confianza que tiene contigo mismo? Por favor. No, confianza, ¿no? Si te hace cuando te pides un galletazo, ¿cómo dices? Por lo menos nadie se entera, ¿no? ¿Cómo se dice uno? ¿Cómo se dice esto? Un gallet... Gatillazo. Gatillazo, claro. Por lo menos lo sabes tú solo. Pero eso, fate una pipa. Sí, sí, es italiano. Sí, sí, es italiano. Tú me has dicho pipa, yo creí que tú lo sabías. Dices, ¿sabes qué pipa? Qué cosa más... Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Querer y no poder, ¿eh? No sé, tú, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú, tengo calor, hablando de pipas, de todo, de telarañas, de todo, de moncas, de todo, hemos hablado de todo. Antonia, ¿qué es lo más divertido que te ha pasado en una cama? No sé, ¿te has caído? No, no, ¿qué es lo más divertido? Sí. No, ¿a qué yo digo cosas guarras? Mejor que lo digo... Porque yo digo cosas muy divertidas y muy... Lo que son las cosas naturales que son del cuerpo. Entonces, mejor que lo digo. No, ni cosas divertidas. Pero dilo sutilmente. No sutilmente. Me ha pasado muchas cosas divertidas. Que es un divertimiento también. Sí. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. ¿Alguno así inocente? Es que tengo que encontrar las palabras adecuadas para no caerle la... Ve que yo vulgar no lo soy. Dímelo en italiano. No, sí, fíjate tú. ¿Se capisce? ¿Se entiende? ¿En inglés? Sí, of course. ¿En francés? Odio a los francés. Nunca aprenderé esta lengua. Yo la odio. Me ha pasado una cosa divertida. Caerme de la cama, no. ¿Cómo me cago? Sí, si me cago, me aguanto al bastón. ¡Ah! ¿Me entiendes? No te entiendo. Te agarras al... Me agarro al bastón. ¿El bastón o qué sí? ¿El bastón en italiano qué es? ¿Qué me estoy poniendo con los italianos? ¿Esto me ha dicho dinero italiano? ¿El qué? Ah, el bastón. El bastón. Ajá. Al cambio. Al bastón. Me está cayendo. Si me caigo, yo sé que a él también. Ah, claro. Ok. Vamos a brindar, aunque sea con agua por los sueños. Yo brindo así, ¿verdad qué? ¿Por qué no puedo brindar, don? Dame un beso. Así, así. Aaaaaah! Ah, 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 ah. Usta selección.